Acompaña tus empanadas o tu asado con este riquísimo ají criollo con aguacate. En un recipiente vamos a poner cebolla larga o junca picada, tomate cortado en cuadros, cilantro finamente picado, vamos a revolverlo todo y ahora vamos a poner el aguacate triturado. Lo mezclamos todo muy bien y le agregamos el ají. Yo compré este ají que viene en botella, que es este ají machacado, con vinagre y sal, le ponemos el chorro a gusto, lo mezclamos todo, le agregamos pimienta, un poco de sal, jugo de limón, un chorrito de agua para que quede más líquido, mezclamos y ya está listo para disfrutar con tu empanada, con tu asado, con lo que quieras. Espero te haya gustado la receta, coméntanos por favor qué tal te pareció o cómo preparas tú el ají. Y te esperamos para nuestra próxima receta.